Hola que tal, estamos escuchando las mejores mezclas de DJ Ventura y nosotros somos Ligado Podría andar por mi camino, me podré perder Podría encontrar una aventura en otra mujer Podría matarme otra mirada en algún momento Pero a tu lado amor, volveré Pero a tu lado amor, volveré Porque me faltan fuerzas y me faltas tú Volveré porque me faltan todos y tu compañía Porque muero de melancolía Porque aún es tiempo todavía Por todo lo que quiero, volveré Volveré porque me faltan fuerzas y me faltas tú Volveré porque me faltan todos y tu compañía Porque muero de melancolía Porque aún es tiempo todavía Por todo lo que quiero, volveré Música ¿Quién será? La dueña de sus bellos ojos Y me miraba de repente Esperando que yo la sacara a bailar ¿Quién será? ¿Quién será? Yo la tomé de la cintura Yo la tomé de la cintura Con fuerza entre mis brazos Me cerqué lentamente Hasta no sé sus labios Y no me dijo nada Y cómo se llamaba Yo quiero verla otra vez Yo quiero verla Música 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 Ella hace que recorrer a un miguelo lentamente por mi cuerpo Y a mi corazón saltar de gusto cada vez que yo la veo Música No me importa cuánto tiempo tarde llega que yo la espero Quiero confesarle que mi amor por ella crece aquí en mi pecho Y me vuelvo loco, loco, loco Que me duele el coco Pensaré que le diré Y al mirarla otra vez Se me olvida todo Y me vuelvo loco, loco, loco Que me duele el coco Pensaré que le diré Y al mirarla otra vez Se me olvida todo Ella hace que recorrer a un miguelo lentamente por mi cuenito Y a mi corazón saltar de gusto cada vez que yo la veo No me importa cuánto tiempo tarde llega que yo la espero Música Quiero confesarle que mi amor por ella crece aquí en mi pecho Y me vuelvo loco, 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 loco Que me duele el coco Pensaré que le diré Y al mirarla otra vez Y al mirarla otra vez se me olvida todo Y me vuelvo loco, loco, loco Que me duele el coco Pensaré que le diré Y al mirarla otra vez Se me olvida todo Y me vuelvo loco, loco Eres un encanto Eres el hechizo De una linda flor Que a la luz del sol Puedo ver Y al cielo agradecer Por tanta felicidad Siempre Siempre Que te veo Siento Que las cosas Son más bellas Más hermosas Porque tú Cuando me das tu amor Es feliz mi corazón Y en el verde Panetecito Donde aquella tarde estabas Y que eras tú Lo que siempre soñé Eres lo que más yo quiero La muchacha que me quiere Y por eso hoy tendré La dicha de tu amor Porque yo siempre Que te veo Siento Siento Que las cosas Son más bellas Más hermosas Porque tú Cuando me das tu amor Es feliz mi corazón Y en el verde Parquecito Donde aquella tarde estabas Y que eras tú Lo que siempre soñé Eres lo que más yo quiero La muchacha La muchacha que me quiere Y por eso Hoy tendré La dicha de tu amor Porque yo siempre Que te veo Que te veo Siento Que las cosas Son las bellas Son las bellas Son las bellas Más hermosas Porque tú Cuando me das tu amor Es feliz mi corazón Es feliz mi corazón Es feliz mi corazón Cierra tus ojos Y abre tu corazón Y abre tu corazón Déjame entrar en él Para entregarte mi amor Estás temblando Pero es de emoción Y cuando me miras Sientes mi calor Tú eres mi todo Lo único en mi vida Tú eres la mujer A quien tanto soñé Y con esta canción Escribí para ti Quiero pedirte Que te entregues a mí Estás temblando Pero es de emoción Y cuando me miras Y cuando me miras Sientes mi calor Tú eres mi todo Lo único en mi vida Tú eres la mujer A quien tanto soñé Y con esta canción Y con esta canción Que escribí para ti Quiero pedirte Que te entregues a mí La potencia del bravo Soy víctima de un amor Que se ha clavado en mi pecho Como un flechazo llegó Directo al corazón Giriendo así mis sentimientos Desde que la conocí Desde que la conocí Sentí alegría de quererla Tanto se adueñó de mí Que el día que la perdí Quise morir de tristeza Porque el amor llegó Llegó directo al corazón No más me encariñó Y se alejó Dejándome a un dolor Directo al corazón Muy fuerte me ha pegado Porque en mi corazón Su amor se me ha quedado Su amor se me ha quedado Tanto se adueñó Tanto se adueñó de mí Que el día que la perdí Quise morir de tristeza Porque el amor Su amor se me ha quedado Su amor se me ha quedado Así me ha quedado Así me encontró Si la extrañaré Si la extrañaré Sé que tengo que llorar Ahora mi pregunta es ¿Quién me enseñará a olvidar? Me alejó de usted Ya preparé mi equipaje Y si hubo rencor Ya no me tenga coraje Porque por ningún motivo Voy a cancelar mi viaje Me alejó de usted Ya preparé mi equipaje Y si hubo rencor Ya no me tenga coraje Porque por ningún motivo Voy a cancelar mi viaje Voy a cancelar Finalmente Priorizada Con fin Muchas gracias Pod Guardases Autones Sonido 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 Gracias por ver el video.